Saludos desde el resumen de la tercera ronda del Piso Open de Argentina presentada por PGO. Último evento de la temporada del PA Tour Latinoamérica. Aquí tenemos nuestros jugadores buscando ese lugar entre los cinco. Empezamos el resumen con Rafael Echenique de Argentina acá en este par cuatro. En el hoyo número cinco del club Martindale. Un lindo tiro que le deja una buena oportunidad de birdie. Seguimos ahora a Marcelo Ross en el mismo hoyo número dos entre los cinco. Lideró la carrera por los cinco por bastante tiempo y la perdió buscando recuperar ese valioso lugar entre los cinco. Acá lo vemos con una buena posibilidad de birdie. Una ronda que no le quedó fácil a ninguno de esos jugadores. El colombiano se llevaría ese birdie pero no son muchos birdies que vimos esta semana. Solamente en el ocho nos encontramos al único jugador que aparentemente le sirvió este campo el sábado. Acá lo vemos a Emiliano Grillo con un birdie oportunidad de águila bastante larga. Se deja una buena oportunidad de birdie ahí. Emiliano Grillo que juega el tiempo completo en el European Tour. Acá lo vemos por primera vez en el PA Tour Latinoamérica en el Open Nacional de su país de Argentina. Acá lo vemos por otra oportunidad de águila que se le escaparía pero también se tomaría ese birdie. Ahora lo hacemos al 17. Al 17 acá con 12 bajo par buscando un birdie más. que se lo llevaría llevándolo a 13 bajo par y llegando al 18. Buscando además un birdie más llevándolo a 14 bajo par. El cual se llevaría tomando una ventaja de seis tiros sobre el resto del campo. Y entrando a la ronda final del Visa Open de Argentina presentado por PGO con una buena ventaja.